Ahora estoy aquí en el equipo, ya la otra semana voy a sentarme a hablar con Mario a ver qué va a pasar. ¿De qué depende, Marvin? No, no, nada más hablar a ver qué condiciones va a haber y poder ya dejar todo claro. Marvin, ¿uno piensa que si usted está aquí y entrenan con el equipo, pues muy probablemente se quede? Sí, sí, aquí estoy y siempre he estado aquí en el ediano y la consigna es ojalá seguir aquí y poder volver a jugar de titular. ¿El técnico le ha dicho algo, Marvin, de que cuenta con usted para pasar a temporada? Sí, sí, él me habló a principios de la semana pasada que me quería volver a jugar de titular y que me pusiera bastante en la vez de temporada. ¿Genera algo de incertidumbre, Marvin, eso de estar aquí con el equipo, de ser parte de los entrenamientos, con uniforme y todo, pero no tener el contrato ya listo? No, no, siento que es algo que siempre he estado aquí, no creo que vayan a pasar algo de otro mundo, solo que saliera algo afuera, pero es muy difícil y no esperar aquí hablar con Mario y podernos poner de acuerdo. ¿Antes de que terminara la temporada anterior ya habían hablado algo, Marvin, o habían dejado ahí, postergado la situación? No, 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 no más había hablado nada hasta la semana pasada que fue que me llamaron.